Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, perdonad por la calidad de este vídeo, perdonad pues por cómo se ve esto, porque lo estoy grabando con la cámara web, es de noche, tengo un foco aquí dándome en toda la cara, se me ha roto la cámara, todos los problemas me vienen ahora en diciembre, como diciendo hermano, cómprate ya una cámara, cómprate ya algo pues más o menos decente, así que pues tendré que comprármelo porque estoy grabando con la cámara web y obviamente pues esto para el canal de YouTube como que se ve un poco baja calidad, me gusta que se vea todo un poco más mejor, más better. Así que amigos, tal y como prometí en el vídeo de ayer, hoy os traigo el vídeo de lo que no viste de los Melon Music Awards, las teorías que hemos visto de los VCR de BTS, he intentado darle un significado, ligarlo con las anteriores eras de BTS y lo que se viene y lo que probablemente pues significan todas las cosas que hemos visto en estos vídeos musicales, en estos VCR, lo que estoy diciendo simplemente las teorías me han dejado la cabeza hoy, hecha una ruina. He intentado darle un significado, obviamente no quiere decir que esté lo correcto, tampoco pues que me haya equivocado, no lo sé, simplemente pues juzgadlo por vosotros mismos, decidme en los comentarios obviamente que es lo que opináis vosotros sobre todo esto. Perdona de nuevo, insisto porque no me gusta la calidad de esta cámara, pero quería subir teorías, no puedo dejaros sin teorías y si no las subo ahora, no sé cuándo me compraré la cámara, entonces pues nada, simplemente a disfrutar ahora mismo de las teorías. Porque se vienen bastantes cosas, se vienen los Shidos, se vienen tantas cosas amigos, de verdad, esto es una auténtica paranoia, probablemente a finales de diciembre y si no tenemos en diciembre algo de BTS, algún comeback o algo en relación a las teorías, probablemente casi 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 seguro que lo tendremos en enero de 2020 ya. En enero de 2020 seguramente tendremos ya el comeback de BTS definitivo, el Map of the Soul Shadow, estoy que me muero de ganas y no me voy a enrollar mucho más, simplemente os voy a dejar con el vídeo, así que disfrutad de lo que no viste de los Melon Music Awards, teorías de BTS. Como era de esperarse de BTS, porque es costumbre para ellos en presentaciones importantes hacer esto, en los Melon Music Awards no fueron menos, resulta que tenemos teorías para regalar y con las cuales podemos ligarlas con lo que será el próximo comeback de BTS, Map of the Soul Shadow, y con lo que vamos a ver a continuación todo cobra un poco más de sentido. En los Melon Music Awards vimos bastantes cosas, empezamos con un VCR que automáticamente nos hacía recordar a pasadas eras, en concreto y sobre todo a I Need You y a Run, resulta muy curioso porque en estas escenas que nos recuerdan a pasadas eras y canciones que podemos añadirle algo que es más interesante todavía y vamos a ver ahora, pero primeramente vamos con estas dichas escenas. Esta escena de los chicos durmiendo que vimos en los Melon es muy parecida a la escena de I Need You que estaréis viendo en pantalla, pero también, o al menos para mí, me recuerda a escenas de Run también, obviamente todo esto está ligado. Me recuerda más que nada porque Jungkook está en el suelo, apoyado en el sofá, algo que ya pudimos ver en Run. También hay ciertos objetos que podemos ver en este VCR, en primer lugar esta etiqueta como de viajes en los que podemos ver algunas ciudades inscritas, podemos ver Madrid también. ¿Eso quiere decir que vendrán a España en 2020? ¿Te imaginas? Lo del concierto en España no lo sé, pero podemos ver también una cámara detrás de Namjoon. Esa cámara es muy importante porque es con la que Jin capturaba los momentos de ellos cuando estaban juntos. Lo pudimos ver en muchos videos musicales, también en el BTS On Stage cuando se tomó la foto de Suga con Jin, que casualmente la tomó Namjoon, y en este VCR podemos ver que está justo detrás de RM. Simplemente es una pequeña observación que quizás en el futuro podría desencadenar algo más. Sencillamente porque al final de BTS On Stage veíamos como Jin tomaba esa misma foto que tomó Namjoon, pero luego acababa viendo Jin la misma foto y él no se veía en ella. Pero no he conseguido encontrar esa vaina y no recuerdo dónde la he visto. Juraría que estaba al final de BTS On Stage, pero no sé dónde está. Es como si hubiese desaparecido de repente. Es muy curioso, pero os prometo que no la encuentro. Y juro que es algo que yo he visto. Si recordáis en qué lugar o en qué video musical o dónde se ve la escena en la que Jin mira la guantera del coche y ve la misma foto que tomó Namjoon, pero no se ve a él mismo, por favor decídmelo en los comentarios porque necesito saberlo. Todos están durmiendo y podemos ver que llevan el mismo atuendo que llevaban en las pasadas eras, como haciendo referencia a que los chicos que vemos durmiendo son los mismos chicos, pero del pasado, de hace unos años atrás. Después vemos como unas sombras caminan por detrás de los chicos durmiendo. Automáticamente a todos, o al menos a mí, se me fue la mente a Shadow. Es como si estuviesen viendo a sus yo del pasado. Son ellos mismos viéndose a sí mismos. Puede ser una referencia a que ahora ellos saben por lo que han pasado. Saben por lo que cada uno ha pasado, el sufrimiento, el dolor y los fallos que cometieron para acabar como acabaron. Como pudimos ver en I Need You, Jungkook recibiendo una paliza y en el edificio tomando la decisión de lanzarse Taehyung, lo que le hizo a su padre por el maltrato a su hermana y a él durante años. La narcolepsia de J-Hope. Jimin internado en el mismo hospital que J-Hope por haber visto algo que quizás no debería haber visto en Árbore Toonflower, como si estuviese traumatizado por algo. Tomando al final Jimin también la decisión de acabar en la bañera con su vida. Namjoon en la cárcel si miramos el cómic o acababa prendiéndole fuego a la gasolinera si vemos los vídeos musicales y Suga haciendo esto último con la habitación también en Yama. Ahora ha pasado el tiempo y pueden ver cómo fue todo y por eso tienen que volver al principio de todo para encontrar el mapa del alma. Después vemos que Namjoon es el primero en levantarse y sostiene un mechero. Un mechero que representa el fuego, obviamente, pero ese mechero lo veíamos en el MV de Fire y en los Highlight Reels de Love Yourself cuando Jonghee fumaba y acababa dejándolo. El mechero con las iniciales de Y, K de Jonghee y Jungkook. Namjoon es quien está ahora jugando con el mechero, encendiéndolo uno y otra vez. Como si se hubiera percatado de algo que los demás no. De hecho, los demás siguen durmiendo. Después de esta escena comienza la intro de persona cantada, obviamente, por Namjoon. Con lo cual, me lleva a pensar que Namjoon va a tener cierto protagonismo en los siguientes vídeos musicales o teorías de Shadow. Porque puede ser que él se dé cuenta, o sea, el primero en darse cuenta de lo que ha pasado hasta ahora con todos ellos y lo que Jin estuvo haciendo durante mucho tiempo. Básicamente, el querer salvarlos a todos. Pero bueno, hasta ahí, bien. Después de la intro de persona, seguía la canción de Boy in Love. La canción en la que habla sobre un chico enamorado. Obviamente, enfocado en la era escolar. Las cosas de la juventud, el amor hacia otra persona. Esto último es muy importante porque después de Boy in Love, seguía Boy with Love. Sencillamente porque representa que no necesitas ser un Boy in Love, sino un Boy with Love. Me explico. No necesitas estar enamorado de una persona, sino que primeramente debes estar enamorado de ti. Aceptarte tal y como eres. Boy with Love en su totalidad, amigo. Un chico con amor para sí mismo y los demás. Ahí de nuevo vuelven a ligar pasados vídeos musicales con las más recientes porque todo está ligado y todo sigue una historia que nos quieren contar. Luego veíamos una pantalla en negro con unas palabras por parte de Namjum y esto es muy importante. Cito textualmente toda la frase que dice Namjum en español. En el principio no brillaba tan fuerte, solo supe hacer lo mejor para brillar. Pero nos encontramos el uno con el otro y nuestro universo nació. Ahora déjanos brillar el uno al otro. Ya no somos pequeños. Así como el universo se expande, nuestro universo durará para siempre. Y después comenzaba la canción Microcosmos. Sencillamente, qué maravilloso, es que tengo ganas de llorar. En la misma canción ellos dicen Let us shiny. Déjanos brillar. Nosotros brillamos para ellos y ahora quieren hacerlo ellos con nosotros en aquella noche oscura. Quieren ser la estrella que nos alumbra nuestro camino y si el vecino no hace ruido con la silla, mejor. Al final de la misma canción aparecía Te amo en muchos idiomas englobando a todo el mundo. Después de esto volvíamos al VCR con Jungkook. Ahora despierto y diciendo unas palabras interesantes. De repente se levanta, él solo, mientras que los demás siguen durmiendo. Y dice lo siguiente. Sigo buscando. Justo luego podemos ver escenas pasadas de No More Dream, Save Me, Danger, etc. Basados en Viss y él diciendo que sigue buscando algo. ¿Está buscando algo desde el principio de todo o está buscando el mapa del alma volviendo al principio de todo? Jungkook sigue narrando. ¿Quién solía ser? ¿Quién soy ahora? Después vemos algo que me tiene pensando todo el fucking day. Y esta escena es como si la sombra se convirtiera en la persona. Como si la sombra Shadow se uniese de nuevo al cuerpo de Jungkook. Él y Namjoon miran la sombra de Namjoon y dentro de la misma podemos ver unas flores o un bosque. De verdad que me tiene la cabeza hecha. No sé cómo interpretarlo. Estas flores se disipan y todos se unen a Jungkook y Namjoon a los segundos. Vale, 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 vale. Vale, paramos el carro. Esto lo estoy grabando horas después porque me he percatado de algo. Cuando aparece cada uno de los chicos hay un efecto para cada uno y un sonido también. Como si de la era de Wings se tratara. Atención. En primer lugar, Jungkook sale como si estuviese en el edificio de donde acabó lanzándose. Y el sonido que aparece es como si hubiese viento. Entonces tiene sentido que estuviese en la cima de ese edificio. Como si hubiese viento. No sé si me explico. Namjoon. Aparece unas flores. Flores las cuales no sé interpretar muy bien. Porque no sé con qué ligarlo. Jimin. Aparece un sonido de agua. Ya sabemos que Jimin está ligado al agua por la bañera de I Need You. J-Hope. Aparece con los colores de los medicamentos que no dejaba de tomarse. Y ya veíamos en Mama y en Blood Sweet and Tears versión japonesa. Taehyung. Él aparece con el sonido de los botes para hacer grafitis. Porque en Run él estaba con Namjoon pintando cuando la policía los arrestó. Y es con RM de hecho con quien más contaba. Suga. Lo vemos aparecer con fuego de fondo y con el sonido de algo quemándose. Por lo mismo en I Need You. Jin. Finalmente Jin aparece y suena como unas vías de tren. O un tren pasareante de BTS hacía referencia a un distinto dios. Y esto es muy interesante porque podemos teorizar sobre esto. Y creo que lo haré más adelante porque no quiero que este vídeo dure 8 horas. Sin lugar a dudas la presentación de Danger con Jin sobre el caballo fue espectacular. El baile del Jimeno con I Need You de fondo espléndido y me dio ganas de llorar. Me llamó la atención que justo después de I Need You pusiesen Fire. Justamente Fire con Suga comenzando la canción. Suga y el fuego que tiene mucho que ver. Después pudimos ver como el agua apagaba en las pantallas el fuego de Fire. Para que apareciese Jungkook con Save Me bailando sobre el agua. Esto es muy curioso y sigo intentando darle un significado. Después de Save Me con Jungkook comenzábamos con J-Hope con un fake love muy dubstep bailando en la oscuridad. Mi teoría es que puede que los objetos, el agua, el fuego, la luz, la oscuridad y las cosas de las eras pasadas ahora tomen otro rol. El fuego de Suga es apagado por el agua de Jimin. Pero en vez de Jimin ahora en el agua aparece Jungkook. Todo esto tiene un significado que intento pues hallar. En Johnny Shus aparecía Namjoon el primero de nuevo. Es que amigos creedme parece que no pero todo esto tiene teorías por todas partes. Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí porque me duele la cabeza ya así que gracias teorías por tan poco y gracias por nada. No sé lo que estoy diciendo ya. Y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido y espero que os haya roto la cabeza. O que por lo menos pues ahora entendáis las cosas un poco mejor o que hagáis vuestras propias teorías en base a lo que yo he dicho. Si te ha gustado el vídeo un like se agradece, suscríbete al canal si no lo estabas todavía. Perdonad de nuevo por la calidad de la imagen. Esta semana intentaré comprarme otra cámara porque esta cámara con la cámara web para subir vídeos a YouTube. No quiero subir vídeos, perdonad por esta calidad de verdad no va a volver a pasar los próximos vídeos. Los intentaré grabar con el teléfono o me levantaré a las 7 de la mañana a grabar. No lo sé yo cómo lo voy a hacer pero lo voy a hacer de alguna manera. Gracias por todo el apoyo. Si os ha gustado el vídeo un like, suscríbete al canal si no lo estabas todavía. Sígueme en mis redes sociales tanto Twitter como Instagram que estarán en la descripción. Ya que por allí tengo un contacto más cercano contigo amigo mío de mi alma. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana miércoles voy a subir un vídeo muy importante. Así que estad atentos. No tiene que ver con teorías pero es un vídeo muy muy importante. Yo diría que creo que es el vídeo más importante que he subido a este canal. Así que estad atentos mañana sobre las 9 y media más o menos hora española. Porque se viene un vídeo muy interesante. Así que dicho todo eso os dejo con nada. Me voy. Me voy ya a ver si puedo editar otro vídeo. Así que gracias por todo. Un besazo. Gansamida. Y... Añón. Añón.